En medio de la primera gran depresión económica de este siglo en los Estados Unidos, un músico joven, costeño, de espíritu aventurero, salió para Nueva York el mes de noviembre de 1929 del Muelle de Puerto Colombia en Barranquilla. Vacío de dinero, endeudado, con una maleta de cuero llena de melodías bailables de la costa atlántica, como porros, fandangos, cumbias, mapalés, danzones costeños, rumbas y sones. Música que en ese momento era llamada vulgar, grotesca o de negros. Ángel María Camacho y Cano saltó la valla del mar Caribe buscando la fama y la gloria, sin saber quizás que sería el abuelo de todos y de toda la música bailable colombiana en el siglo XX. Música Tengo mucho gusto en darle algunos datos de mi vida. Yo venía de Medellín, yo venía de Medellín y entonces hablé con don Ezequiel Rosado y él me escuchó un domingo, me dijo que me podía escuchar en la parte alta de su almacén, tenía un almacén de lujo ahí, de lámparas, y entre ellas, de las cosas, tenía la agencia principal de la casa Brunswick. Ajá. Entonces, don Ezequiel escuchó, escuchó como 20 piezas, selecciones musicales que yo le toqué. Cuando yo terminé me dije, bueno mijo, ve, te voy a, te voy a agradecer una cosa, te vas a tu casa y le dices a tu mamá y a tu papá que te alisten las maletas, la ropa, etcétera, y me traes todo, vienes todo listo, plata, yo te voy a prestar toda la plata que tú necesites, porque yo estoy seguro que tú me vas a pagar allá, yo te voy a hacer un contratico por 30 piezas. El maestro camachicano se residenció en los Estados Unidos, en Nueva York, casi por el término de tres años, y las casas, esas disqueras, estaban muy interesadas en él, porque era el único colombiano que había llevado, pues, esa cantera musical de nuestro folclor, y le ofrecieron, pues, que se residenciara ya por un tiempo más o menos indefinido, para hacer, pues, una verdadera obra a nivel musical. Llega a Estados Unidos, ese contrato lo respetó, el representante de la bronce en Estados Unidos era Carlos Vázquez, un mexicano, y él me dijo, bueno, este contrato está muy bien hecho, correcto todo, lo único que me dijo, dice, bueno, y ese es el grupo camachicano que se figura aquí, primero se me preguntó, oye, ¿quién hizo este contrato? Yo dije, yo, pero dice, que si usted se va a hacer contrato, dijo, bueno, que yo pidiera ley, dice, ajá, está bien, dice, oye, pero se ve, se ve que usted lo hizo, ¿eh?, porque todo está a su favor, por ejemplo, aquí hice, aquí un contrato para un grupo camachicano, ese grupo camachicano, ¿dónde está?, ¿no existe?, usted hizo un contrato para un grupo que no existe, digo, bueno, existe en la mente mía, y don Ezequiel confiaba de que yo al llegar aquí, todo haría bien. Otros músicos del Caribe colombiano, al igual que camachicano, habían establecido sus ilusiones en la capital mundial de la industria del disco, Rafael Hernández, el músico puertorriqueño conocido por su lamento borincano, se convertiría en un apoyo para la difusión de la música costeña, primero con Camachicano y después con Esther Forero. Ahí estaba el gran compositor de Puerto Rico, Rafael Hernández, que tenía su grupo y estaba grabando para Puerto Rico, cuando él oyó la conversación de que yo estaba allí, me gustaba músico, se me acercó inmediatamente, me dice, Camacho, yo tengo aquí mi grupo, lo que hacemos es que le cambiamos el nombre, tú le pones grupo Camacho y Cam, y ya está, y así fue él. Antes de viajar a Nueva York, Camacho y Cano había permanecido un tiempo en Medellín, donde vendió 14 de sus composiciones a la Casa Bedut, y esta a su vez las negoció con la RCA Víctor. Uno de esos temas se convirtió en éxito internacional, Óyeme Lorenza, interpretado por Juan Pulido, cantante español de reconocida fama en ese momento. Juan Pulido, el famoso Juan Pulido, me cantó a mí, yo lo que fue, Óyeme Lorenza, me he cantado, y me decía Juan Pulido, con tanta canción que yo he cantado, con tanta canción que yo he cantado cuando estuve en La Habana, la gente me aprendía, y todo el mundo me mencionaba allá, Óyeme Lorenza, la vaca se está mamando, tú piensas, me decías Juan Pulido a mí, pero es que La Habana es, y tú dices, Cuba es lo mismo que nosotros, Cuba, por quien dice Cuba y Puerto Rico, él no ha llegado nunca a Juan Pulido, en la fiesta. Óyeme Lorenza, la vaca se está mamando. Ese es un término, ese es un término pedrerino. Claro. Y la vaca se está mamando, y cuando se sale el ternero, yo, hombre, si el ternero, si uno no toma medidas, pues el ternero se equipa a trabajar, que es la vaca. Claro. Eso se dice, la vaca se está mamando, y esa pieza la prohibieron en Panamá, porque decía mamando, es de usted. Y allá eso supuestamente... Supuestamente, después un cronista le decía al tipo que la priviste, se encuentra aquí en Panamá, que es el alcalde de Codón, que es el autor de La Vaca se está mamando. En los dos viajes que realizó Nueva York, grabó más de 114 temas, para la Brunswick como grupo Camacho y Cano y Orquesta Antillana. Para la Columbia, apareció como Rafael Obligado y Orquesta Costeña. Para la Víctor, lo interpretaron Juan Pulido y Cueto y Herrera. Después, del éxito Óyeme Lorenza, se escuchó el pasillo Hortensia y el tema dedicado al Carnaval de Barranquilla, ¡Viva el Carnaval! Fue el primero en grabar para orquesta los porros clásicos de José Pianeta Pitalúa, compuestos en su juventud. ¿Dicen que el sapo muerde? Por ahí dicen que el sapo muerde, y yo digo que su es guayaba, corriéndolo por sus patas no tiene lugar a la... Porro que grabaría, varios años después, la Orquesta A, número uno de Cartagena, con el título, Toma Tú. Con Camacho y Cano se inician las primeras aventuras de la música costeña grabada. La llevó al pentagrama, a las puertas de las orquestas modernas. Abrió el camino a los demás músicos para iniciar el gran auge del forro, de la cumbia y demás ritmos costeños en Colombia y muchos países del mundo. Camacho y Cano creía que el día, el mes, el año, la hora exacta, hasta el lugar donde había nacido, San Estanislao, hoy Arenal, población cerca al canal del dique en el departamento de Bolívar, tenían que ver con su destino. San Estanislao de Cosca, un joven polaco que al sentir el llamado de Jesús, camina cerca de 2.000 kilómetros desde Viena a Roma, muriendo a los 18 años. Esa aventura religiosa por un ideal, en parte había marcado la vida de Camacho y Cano.